Un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Salud de Argentina indica que una dosis de las vacunas Sputnik V o AstraZeneca disminuye la mortalidad por COVID-19 entre un 70 y 80% en personas de 60 años y mayores. Los resultados preliminares difundidos este viernes por el ministerio agregan que en el caso de contar con las dos dosis que integran el esquema completo, la disminución de la mortalidad con cualquiera de esas vacunas está por encima del 90% en este grupo. La primera dosis genera casi el 80% de la inmunidad, la segunda en general eleva esa respuesta y la hace más durable en el tiempo, afirmó la ministra de Salud del país suramericano, Carla Bisotti.